eres patrón de yate quieres dar un próximo salto hacia una nueva aventura ahora la oportunidad de realizar el curso de capitán de yate con nosotros además de ello te permitirá gobernar embarcaciones hasta 24 metros del lora navegación ilimitada y poder trabajar en el mar junto a tu certificado de formación básica en seguridad quieres vivir una nueva aventura te esperamos y